Hola que tal amigos, quería decirles muchas gracias por apoyarme mirando el programa. Ya saben, todos los días jueves salimos en el canal 15, esperamos hacerlo con mayor posibilidad. Muchas gracias por apoyarme mirando el canal 15, esperamos hacerlo con mayor posibilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay personas que han tenido mayor error o menos técnica, así que esas son las parejas de Alexis y Joraima y María Belén y Yasmin. ¡Wow! Alex y Joraima, Yasmin, Yasmin, un paso adelante. En la producción que dice alguien, tenemos que irnos a una pausa. Y el presidente de la gente está en el tema, es el paso presencial y el paso continuario, su vida puede ser desentrase. Y todo esto, con pausa, regresamos. Así es, perfecto. ¡Ella está mirando! ¡Ella está mirando! ¡Ella está mirando! ¡Ella está mirando! ¡El hermanito está mirando atrás y por arriba! ¡Ella está mirando! 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 ¡Suscríbete al canal!